¡Hola Leo! ¿Cómo estás? Espero que te encuentres bien en el día de hoy. ¡Bienvenidos a mi canal! Vamos a empezar tu lectura, Leo, sacando tres mensajes de este oráculo de los Arcángeles. Vamos a ver qué mensaje te puede ayudar en el día de hoy. Así que quédate en silencio unos segundos y piensa en esa situación que tú estás atravesando en estos momentos y que necesitas un poquito de claridad. Bueno, pues tenemos dos mensajes que nos deja el Arcángel Rafael y uno el Arcángel Chamuel. Rafael te dice, relaciones sentimentales estable. Estás locamente enamorado de situaciones o asuntos que van a hacer palpitar tu corazón. Chamuel te dice, existe un modo mejor de hacerlo, una pausa para la reflexión y la comprensión profunda. Atrévete a ser diferente. Y el último mensaje, Leo. Ha llegado el momento de tomar una decisión. Ten claro lo que deseas y actúa. Necesidad de depuración. Bueno, pues estos han sido tus tres mensajes para ti de los Arcángeles, Leo. Y ahora iniciamos tu lectura. Acontecimientos más próximos para Leo. ¿Qué acontecimientos vienen más próximos para Leo? Bueno, pues tenemos un 6 de oros, tenemos el 5 de bastos y tenemos la carta del loco. Aquí nos están diciendo que tú vas a recibir una ganancia inesperada. Alguien, digamos, que va a hacer que tú tengas un ingreso esta. Puede que a lo mejor hayas conseguido un objetivo, una meta en tu sitio de trabajo y tengas un incentivo, tengas un aumento de sueldo y es algo que no esperas. Es algo que llega como de manera inesperada para ti. También aquí nos están diciendo que puede que tú en estos momentos tengas algún conflicto a nivel laboral. Que, ¿cómo te diría yo? Que hay como competencia. También puede ser que muchos tengáis un negocio. Este negocio, pues hay mucha competencia y tú tienes que destacar de esa competencia, digamos, ¿no? Tienes que hacer cosas diferentes, ¿no? Esto para ti es una molestia, esto para ti crea un conflicto. Entonces, aquí, digamos, que tú tienes que a lo mejor cambiar tu perspectiva de cómo estás enfocando este tema. Pero sí que es verdad que hay conflicto en el terreno laboral, en el terreno profesional. Aquí esta carta del loco nos está diciendo que te prepares porque algo nuevo comienza en tu vida. Hay un comienzo de algo nuevo. Para algunos puede que sea un negocio, para otros puede que te llegue el aviso para empezar con un trabajo nuevo. Pero sí que es verdad que hay algo. Es lo nuevo que llega a tu vida. Estaríamos hablando también de una nueva relación. Es algo que ahora mismo no existe en tu vida y que va a instalarse en tu vida. Por lo tanto, va a hacer cosas nuevas. Inicios, en una palabra. Es un inicio. Tienes un siete de espadas, un caballero de bastos y la carta del emperador. Aquí te están diciendo que andes con precaución porque puede haber consecuencias sobre alguna acción que tú has hecho o algo que estás haciendo y que tengas precaución. Yo siento que puede que tú vayas a conocer a una persona que viene como muy deprisa, como que se va a acercar muy deprisa hacia ti y esta persona no se va a mostrar delante de ti tal y como es. Esta persona viene como ocultando algo de su pasado o ocultando algunas cosas de su vida cotidiana, lo que se dedica, lo que hace. No sé. Algo te va a ocultar esta persona. ¿Qué es lo que pasa también? Bien, que en un principio esta persona te va a ocultar sus intenciones. Esta carta nos habla de esa posible relación, el inicio de esa relación que llega, pero es una relación pasajera, que lo tengas claro. Lo que pasa es que esta persona no te va a decir sus intenciones, pero esta persona solo busca una aventura. Es una persona de espíritu libre, no quiere ataduras, no quiere compromisos y no quiere obligaciones de una relación de pareja. Esta persona quiere pasarlo bien, quiere divertirse y es una persona que solo pretende tener una aventura. Es una persona muy apasionada, muy segura de sí misma, pero sí que es verdad que no quiere un compromiso. Si tú estás en la misma línea que esta persona, podréis incluso pasarlo muy bien, divertiros y ser fantástico. Pero si tú no estás en la misma línea de pensamiento que lo que tú deseas es una relación de pareja estable y duradera, pues aquí va a haber un conflicto porque no es lo que tú quieres, no es lo que tú deseas. Por lo tanto, no puedes estar en sintonía o no puedes estar en sintonía con esta persona que llegue. Depende de lo que tú tienes idealizado en el amor de pareja. Porque todo el mundo no pensamos igual. No todo el mundo quiere tener una relación de compromiso con la otra persona. Quieren relaciones abiertas y en libertad. Así que, dependiendo de cada uno, pues así te irá en este tipo de relación. Vamos, leo, viendo qué es lo que viene. Tienes un ocho de bastos. La carta de la justicia y la carta del cargo. Sí que es verdad que posiblemente tú te enamores y bastante de esta persona porque aquí me están hablando de que vas a quedar tocado por cómo es esta persona, por su personalidad o su forma de tratarte porque el que no quiera una relación estable o de compromiso esta persona no quiere decir que no se porte bien contigo, que no sea una persona detallista o que no sea una persona amorosa. Eso no tiene nada que ver. El que no quiera un compromiso, pero es una persona que posiblemente vaya a tener detalles y tú te enganches sentimentalmente con esta persona. Algunos estáis esperando una resolución de algún juicio, unos documentos, unos papeles que hay que resolver y dependes de otras personas para la resolución de esos conflictos o de eso que estás ahora llevando a cabo. Esto viene con éxito. Esto viene rápidamente, esta resolución. Esto viene muy rápido. Esta carta del cargo nos anuncia de noticias rápidas que se acercan a ti y que van a estar llegando. Hay victoria, hay éxito y también a mí me están hablando de viaje, que tú vas a hacer un viaje que va a ser muy importante para ti, este viaje. Puede que algunos os salga un trabajo fuera de donde estáis residiendo y tengáis que estar viajando o ese viaje sea, perdón, ese trabajo sea fuera y tú tengas que viajar para incorporarte en ese puesto de trabajo. Pero va a haber como mucho movimiento, mucha energía de movimiento. Así nos lo dice también este hecho de gastos. Muchísimo movimiento en tu vida, muchísimos cambios que vas a tener que aceptar, que vas a tener que afrontar todo este tipo de cambios y van a ser muy beneficiosos. Esta carta también nos habla de noticias, de buenas noticias que van a llegar. Para muchas personas será una buena noticia el que os salga un trabajo, ¿vale? Así que llegan muy buenas noticias para ti, Leo, y además que todo va a transcurrir con muchísima rapidez y muy pronto. Esto lo vas a ver hecho realidad bastante, relativamente rápido. Rápido, relativamente rápido vienen todos estos cambios para ti, Leo. Va a haber un cambio importante de casa. Muchos os vais a vivir a una gran casa, a un gran sitio, a una casa espectacular, pero espectacular. Y también nos están diciendo que puede que algunos vayáis a estar convalescientes de alguna dolencia pasajera, algo que va a ser pasajero, pero vais a estar a lo mejor un poco convalescientes y con vuestra actividad laboral parada, o puede que estéis de baja laboral, o mismamente no tengáis actividad laboral en estos momentos, pero que sepáis que enseguida va a llegar el trabajo, ¿no? Entonces, Leo, creo que hay muy buenas expectativas con respecto a las cosas que van a estar llegando a tu vida. Creo que son cartas muy positivas y que vas a empezar a evolucionar y avanzar considerablemente. Bueno, pues, Leo, déjame en los comentarios qué te ha parecido esta lectura, si ha resonado contigo y si te ha aportado claridad. No te olvides suscribirte porque con esto tú me ayudas a crear más contenido. Nos vemos en tu próxima lectura si tú así lo crees conveniente. Mi querido Leo, un abrazo fuerte.